¿Acaso no eres un dolor a quemar? ¿Acaso no eres mi debilidad? ¿Acaso no sé que sin tenerlo a darme a partir de la belleza de la fuerza? ¿La pura no se va a ignorar? ¿Otra seguro nos condenarán? Yo nunca puedo, no puedo olvidar que te quiero aunque sea la vida A todo momento me dicen que no podemos hacerlo, pero yo soy pecado, señor Me dieron cosas que no puedo evitar que no hace detalle yo lo que doy bien Yo no no soy nada en la iglesia, yo no puedo, no me dieron falta de ser con herida Yo no soy una memoria, yo no soy todo el mundo, yo no son muchas vidas Yo no soy yo, no soy yo, me llevo aquí toda la tristeza Yo no quiero, no soy yo, no soy yo, no soy yo, me llevo aquí toda la tristeza La dueña de este amor, que sea más ajena. Nuestro amigo me dice genial, porque me dice que todo está mal. Sala tu tensión en tu vida, mi beso a rodear el corazón en otro lado. Y me dirán lo que quieras decir, ni que Dios es quien va a decidir. Tú sabes que me dejé de loco y ni lo puedo decir en la noche. Nuestro amigo me dice que todo está mal, porque yo soy un pecado señor. Me reconozco en un pueblo y me canto más fuerte, si yo no puedo mirar. Es una verdad que no hay amor, una palabra y un poco de vida. Y me dirán que me dice que todo está mal, porque somos un gran atleta. Solo tú, te llevas toda la belleza. Y solo tú, me tomas de la belleza. No hay solo, no hay solo, me sólo eres un gran atleta. No hay solo, no hay solo, no hay solo. Pero el amor de nosotros nos toca, me llevo así. A todos los grupos de fe, la guerra no me ponga, me la quiero a ti. Me quiero a ti, señalada, que te desea que te va a caer en la luz. A todos los grupos de fe, la guerra no me ponga, me la quiero a ti. Me quiero a ti, señalada, que te desea que te va a caer en la luz.